Hola a todos, yo soy Zeus Dragonietti, pero esta vez comentaré algo y les platicaré algo dejando atrás mi personaje de diseñador de moda. Bueno, como todos ustedes sabrán, últimamente y navegando por internet me he encontrado con algunas recientes peleas sobre qué país de Latinoamérica es el más desarrollado, qué país es el más blanco. Imagínense, idioteses de este tamaño son las que he visto. Países que deberían ser considerados hermanos, ya que estamos todos en la misma región denominada Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, incluso las islas que considero son argentinas, que son las Malvinas, esas islas hasta ahí terminaría Latinoamérica. Y bueno, toda esta región debería estar unida más que nada para solucionar sus problemas de pobreza y miseria, que a todos dejando detrás las estadísticas y nada más dejando lo que vemos todos los días. Pues consideramos que toda Latinoamérica tiene el mismo problema, pero igual el mismo potencial de salir adelante. Pero bueno, siguiendo al tema, he visto que las personas usan los medios como YouTube para debatir o presumir quién es más blanco o para hablar sobre las razas. Países como Argentina, o sea, hasta el sur del continente y al norte, en México, en la frontera con los Estados Unidos. Estos dos países han entrado en un conflicto de racismo que ya a mí me parece demasiado grave porque la distancia no solo es simbólica, sino que es enorme la que separa a estos países. Entonces, entran en conflicto porque los argentinos llaman a los mexicanos indios negros saltamuros y entonces los mexicanos les dicen a los argentinos en respuesta que viven en Ambrientina, un lugar comparable con la pobreza de África. Y bueno, y que se van a España en busca de un poco de pan. Pero esas son tonterías. Yo considero que eso de las razas debería de borrarse y ninguno de nosotros debería de ver algo así. Porque a pesar de que seamos o no descendientes directos de europeos, italianos o españoles, o que en todo caso nuestros apellidos de muchos de nosotros sean italianos, no es motivo para estar orgulloso, pero no es motivo para ser racista con las demás personas que considerábamos inferiores. Nada es inferior porque todos somos seres humanos. Y siendo así, nosotros estamos todos viviendo en un lugar extraño. Ya que estas tierras originalmente eran de personas indígenas y de aborígenes que vivían en este territorio. Entonces nosotros somos los extraños aquí. Y más que pelearnos entre todos, debíamos estar agradecidos por vivir en esta tierra tan linda. Es lo que yo considero. En vez de pelearnos por cuál es la mejor raza. O sea, no somos perros para estarnos comparando con razas. Si somos blancos o somos oscuros, no importa. Lo importante es aquí que nos respetemos. Y que México no hable de Argentina. Y que Uruguay no es una Argentina para hablar de México. Ya que también sería... Gracias.